Hola, soy Pilar América y quiero compartir con todos vosotros el tema de Suya Mi Guerra, que es un temazo de La Raíz, un grupo con el que tuve el placer de tocar aquí en Madrid, en el Palacio Vista Alegre, en el 2017. Bueno, pues vamos a pasar a la acción. Lo más importante es tener en cuenta que el aseste hay que bajar la red. ¡Gracias por ver el video! Bueno, pues ahora vamos a hacer la segunda parte de Suya Mi Guerra. Aquí es donde entra Pablo a cantar y, bueno, por cierto, es que fue un momentazo espectacular. Yo es que todavía, vamos, me tiemblan las pestañas de la emoción. Bueno, pues venga, vamos al lío. ¡A tocar! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! A partir de aquí entra la banda completa, todos los vientos y todo a full a cañón y, bueno, pues ahí ya podéis ver el video en el live directo de Elvista Alegre. Y, bueno, que muchísimas gracias y a ver si nos vemos pronto, que ahora mismo me hago el YouTube. ¡Ve! ¡Youtube! Si os ha gustado, pues si queréis darle al like y suscribirse, pues nunca habéis más. Y si no, pues también.